Estamos en el día 11 de Kitzler, del año 5775, 3 de noviembre, no, de diciembre, del año 2014. Seguimos estudiando Pirkei Abot, el segundo capítulo, la Mishnah número 16. ¿Querés leerla? Eliao Zardiel, no, Zardiel no, Zardiel lo inventó. Eliao Ben Zion nos va a leer, por ahora, la canción. ¿Por qué no Zardiel? Porque Zardiel no te lo pusieron, no, el que estoy de ninguna. ¿No? No. Mientras un poco de también. Un día, un día me despierto y digo que me llamo Cornflakes. ¿Me llamo Cornflakes? Ah, no, pero como es hebreo. ¿Y? ¿Quién dijo que Cornflakes es hebreo? En Israel se dice Cornflakes a los jupotómenes. ¿Cornflakes? ¿Es hebreo? Pero, no se podía cambiar, también por el tercero. No tengo ni idea, montaron tu rabino. Vamos, ¿no? Mishnah número 16. Tezai. Muy bien, ¿quién está? ¿Quién está? ¿Quién? Había dicho el hijo. El mar ojo, la mañación. No sé qué es Sinat. Sinat Abriot. Odió la tierra. Muy bien. Sacan al hombre de tanto. Muy bien. Había dicho el hombre, Había dicho el hombre dice. Aguinará, el mal ojo, viviente de verdad, y el mal instinto, que sinat Abriot, y el odio a las personas, motivé a la mirada, sacan a la persona del mundo. ¿Qué mensaje es la explicación del lado? ¿Qué mensaje es la explicación del lado de esto que estamos leyendo? ¡Fuck! Casi me mato. ¡Aaah! ¿Es por qué no lo hago? ¿Cuál es la explicación del lado de esto que estamos leyendo? Explícamelo. Que... pues el loco, malo, la inundación y el odio. No, la persona no puede estar tranquila, no puede estar bien. A ver, explícame por qué. ¿Qué perclado? ¿Qué perclado? Que si yo le odio a todas las personas, se va a sentir a todo lo malo. ¿Y qué significa que sacan a la persona de este mundo? Que por eso luego va a morir mal los seres. Puede ser, ok. Entonces, Siliao nos explica acá que la persona que ve mal a los demás, odia a las personas y tiene malo instinto, se muere antes, ¿por qué? Porque sufre en este mundo. En este mundo se la pasa sufriendo. Se la pasa sufriendo porque odia a todos. Se la pasa sufriendo porque ve mal a todos. Se la pasa sufriendo porque su malo instinto lo vuelve loco. Acelera, sufre, se encuentra tranquila. Acelera, se encuentra tranquila, no sé, Siliao. Les pido por favor, si van a estudiar, que traigan un sidur para leer de adentro. Ahí ya te viene, eh. ¿Quieres leer con Eliab? Puedes leer con Eliab. Estamos en la Mishnath Tzai. Vamos a ver lo que dice acá nuestro comentario basado en las enseñanzas de la Rabbina. AIN ARA, BIETZER 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 ARA. El mal ojo, el mal instinto, estamos en el perec segundo, en la Mishnath Tzai, número 16. Y el odio a las personas, sacan a las personas del mundo. Tzai, se te da a bubiveni. Tenés que saber, amado mío, hijo mío, adiá. Esto. A eso me refería. Ayerkola, Tzai, Matjirot y Mainara. Que todos los sufrimientos de la persona empiezan con el mal ojo. Como dicen nuestros sabios, que la persona tiene que cuidar mucho su memoria y nunca olvidarse las cosas. ¿Y qué significa la memoria? ¿Qué es lo que hay que recordar? Dedicar a Chikarón, lo que hay que recordar principalmente, es el mundo vinidero. La persona no tiene que pensar, Dios libre, que hay solo un mundo. Cuando la persona siempre recuerda el mundo vinidero, así él logra una unificación perfecta. Porque él une este mundo y el mundo vinidero en una unicidad. Usted les va a contar un cuento. Una vez, el breve anterior de Jabal, el breve Rayax, la vio Dios de Fitzhack, Schneerstone, estuvo en la cárcel. Él estuvo en la cárcel cuantas veces, ¿saben? Tiren un número. Dos. Más. Nueve. Mene. Seis. Más. Bien. Bien. Gracias por ahí. Siete veces estuvo en la cárcel. La primera vez que estuvo en la cárcel, el sexto breve de Jabal, que fue el que vivió en Rusia después de ir a Estados Unidos. La primera vez que estuvo en la cárcel fue cuando era chico y vio que un policía le pegaba un judío. Al instante fue y le dio una patada al policía. Al instante fue a la cárcel. Fue la primera vez. Hacía el mismo cuento. Así que esa es la naturaleza de cuidarnos entre nuestros hermanos. Si vemos que alguien hace algo a alguien, tiene que hervir la sangre y no permitir que eso pase. ¿Dónde encontramos eso? En nuestra pera ya. ¿Qué pasa en nuestra pera ya? ¿Dónde vemos que el pueblo de Israel no deja que lastimen a nadie de su pueblo? Después tenemos que dejar tampoco a nadie de otro pueblo. Pero hay que saber que somos también todos unos. Una familia. ¿Dónde vemos que no te las hacen, señoras y señores? ¿En qué peras estamos? ¿Qué pasa en el final de Weissnaf? Los hijos de Jacob o Israel generan Schem. ¿Qué pasa en Schem? Matan a todos. ¿Por qué matan a todos? Eh... Porque no hubieron... ¿Por qué qué? Porque se le dio el príncipe Samuel a Adina. Muy bien. El príncipe violó a Adina y Shimon y Levi se unieron y se vengaron por la vergüenza que le hicieron a su hermano. Que sea la voluntad de que el pueblo de Israel pueda levantar la cabeza. Entonces el rey anterior, una de las veces que estuvo en la cárcel, él cuenta todo su estado ahí en la cárcel. En cuenta que en un momento le dijeron que le revelé donde están diferentes judíos, donde están diferentes labinos, donde están diferentes cosas que hacen. ¿Qué hizo el rey anterior? Le dijo, no te voy a decir nada. Él les trató a todos de tontos, todo el tipo que tuvo una cárcel. Entonces le dijeron, bueno, ¿no vas a hablar? Perfecto. El que estaba hablando con él sacó una pistola, un revolver, y lo puso sobre la mesa. Le dijo, este juguetito hizo hablar a muchas personas como vos. El rey anterior le dijo, ese juguete hace hablar a personas que tienen un mundo de muchos dioses. Una persona que tiene un dios y dos mundos, no le tiene miedo a ese juguetito. Y así fue, no le dispararon, sino que llevas todos unidos. En otras palabras, la persona tiene que recordar siempre que no se termina todo acá. Este no es el principio ni el final, sino que hay más después. Cuando la persona recuerda que no es lo único que hay en la vida en este mundo, su forma de comportarse es diferente. ¿Te acuerdan que hablamos otra vez también de que la persona puede ser moral sin ser religiosa, sin ser creyente? Pero que cuando llega el momento de la prueba, a veces es muy difícil, sin ser creyente, lograr ser moral. Un ejemplo. Yo acá tengo que pasar dedo. Tengo que pasar la tarjeta para demostrar que vine a trabajar. Un día, la máquina no funcionó. Yo llegué tarde. Yo podría, al fin de mes, escribir que yo seguí temprano. Y uno va a decir, ah, pero eso es robar. Bueno, está bien, pero igual, ¿qué les cuesta darme esa plata? No me cuesta nada, es un poco más de plata. Igual es como que estuve. Entonces yo sé, que si no fuera por mi creencia en el mundo venidero, y en Akadosh Aluhu. A veces, a pesar de que sé que no está bien robar, escribiría que se ve temprano. Entonces, nos dice acá, la imagen del Pirkei Abot. Hola, caballón. Buenas. Buenas. Nos dice que la persona tiene que siempre recordar el mundo venidero. No pensar que esto es lo único que hay en este mundo. No pensar que solo existe este mundo. Ustedes saben lo que es el materialismo. ¿Qué es el materialismo? Contame. No. Entonces. Dícese sobre algo material. Dícese sobre algo material. Dícese sobre algo material. Dícese sobre algo material. No ver más allá lo material. ¿Eh? No ver más allá lo material. No. También, sí, es cierto, más o menos. Esta es la eficacia del materialismo, como ustedes dijeron, que es algo como tosco y gordo, una persona materialista. Pero el materialismo también es una filosofía. Ah, sí. ¿Cuál es la filosofía del materialismo? ¿Qué? ¿Qué dice el materialismo en la filosofía? El materialismo es que el primer hombre crea las cosas y las ideas. Ah. No me refiero a eso. Tal vez también haya algo de eso. No, no. Ok. Yo me refiero a otra cosa. Yo me refiero a la idea de que no existe el alma, por ejemplo. No existe el alma. No existe... No existe el alma. Sino que el cuerpo, el cerebro piensa. Y no hay nada más. El cerebro es una cosa que sale de la tierra. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es pirkeagot. Trae un pirkeagot, así no te aburrís. Vamos, vamos, no me voy a sacar la detrisa. ¿Qué es eso? ¿Cuál es el pecado de la tierra? Ahí está. Gracias. Hay gente que piensa que solamente somos pedazos de tierra que evolucionó, se convirtió en bacteria, se convirtió en persona. Pero al fin y al cabo ¿qué somos las personas? Somos minerales, tierras y todo tipo de fluidos y movimientos eléctricos y químicos que se mueven y después cuando el cuerpo deja de funcionar. Ya está. No hay nada más. Es un materialismo. No hay alma. No hay vida después de la muerte. No hay nada más. Es la materia la que piensa. La materia piensa. No es el alma que piensa dentro del cuerpo, sino la materia en sí piensa. El idealismo es lo contrario. Estalgo sí, el Matthäus... Aquí Rubén. E playground, explica. Las cosas... Entonces hay una energía. E Behind things Salgo. ¿Pero no? Yo también quiero escuchar. ¿Thomas Palabras materialismo dice que las cosas dicenlas que materialismo, que las ideas vienen unas fórmulas de ideas? Como Platón, que dice que existen ideas arriba y después se expresan acá abajo de diferentes maneras, como el Cuento de la Caverna. Nos avisa el Avin Ackman que tenemos que no ser materialistas, no solamente en el sentido de estar tiempo buscando comprar el nuevo televisor LCD 25.000 misiones de pulgadas, sino no creer que la vida se acaba cuando se agujerea el cerebro. Sino, sigue. Cuando la persona tiene siempre en mente un devenir, su forma de comportarse es diferente también. La persona siempre tiene que tener memoria, siempre tiene que tener memoria, pero para poder tener memoria, la persona tiene que cuidarse de no tener un ojo malo, porque cuando el ojo de la persona es mala, muere su corazón. El principal lugar del cual depende la memoria es del ojo. Como Shikatu, como decimos sobre el Tefilim que decimos, de Chikarón, Vein, Eneja. Tiene que ser un recuerdo entre tus ojos. Entonces cuando el ojo es malo, la persona pierde la memoria. La persona tiene buenos ojos, mira bien las cosas, la persona tiene buena memoria. Que si se fijaba, viene de la A y a la de Mitzatalev, lo olvido viene a través del mal ojo, a través de, muere el corazón. Ustedes me miran como, que raro que es esto. Yo les voy a decir la verdad, yo tampoco entiendo. Tampoco entiendo lo que es lo que me está tratando de decir, vamos a ver. Me olvidé como un muerto del corazón. Desde acá la Binajma, la Binajma tiene un estilo muy loco. La Binajma tiene un estilo muy loco. Garzón. Che, no me leas un libro en la cara mientras estás meditando en las hojas. Está bien. Por eso digo, por lo menos, bueno, yo qué sé. Está bueno ese libro, el sábado de ir a la casa. Prueba, ¿tienes prueba? ¿Tienen prueba? Bueno, no te preocupes, que igual aunque no la pases vas a pasar de grado acá, no. Que estaba diciendo, la Binajma tiene un sistema. Disculpame, pero no te ofendo. La Binajma tiene un sistema, es asociativo. El sistema asociativo de él es, él agarra una palabra y dice, Ah, esta palabra aparece en otro lado. Entonces está conectado. Y esta palabra aparece en otro lado, entonces está conectado. Y esta palabra aparece en otro lado, entonces está conectado. Pero lo primero, es lo último. Ustedes van a ver que en las enseñanzas de la Binajma se habla de... Este es el Chichit. El Chichit, como ustedes tienen el Pasuk, es el celeste. Y el celeste dice otro Pasuk, que el celeste es el Caracol. Y el Caracol dice otro Pasuk, que es parte del mar. Y el mar dice otro Pasuk, que es igual al cielo. Y el cielo dice el Pasuk, que es igual a los mundos superiores. Entonces el Chichit es el mundos superiores. ¿Se entiende? El es asociativo, funciona de esa manera. Y todas las torotes de él funcionan así. Esto es esto, y esto es esto, y esto es esto, y esto es esto, y esto es esto. Funciona de una manera totalmente asociativa y conecta cosas que aparentemente no tienen nada que ver. Entonces acá es lo que dice Rabi Najmanesh. Pirkeabot nos está diciendo que no hay que tener un mal ojo. El mal ojo es lo que provoca el olvido. Porque como está escrito, los tendrás como recuerdo entre tus ojos, sobre Tefilim. Significa que cuando hay un mal ojo, no hay recuerdo. Entonces el mal ojo provoca el olvido. Y el olvido es la muerte del corazón, como está escrito. Fui olvidado como un muerto del corazón de las personas. Vemos que el olvidarse es la muerte del corazón. Esto es lo que está tratando de decirlo. Entonces para tener un buen ojo y tener el corazón vivo, hay que tener memoria. ¿Qué es la memoria que hay que tener? Memoria del mundo por venir. Y cuando la persona tiene memoria del mundo por venir, tiene un buen ojo. Y cuando la persona tiene un buen ojo, tiene un corazón vivo. ¿Entienden cómo funciona? Abajo para arriba, arriba para abajo. Uno puede empezar de donde quiera. ¿Entienden más o menos tu sistema Rabi Najmanico? Hoy en día, hace poco tiempo la filosofía también. Se empezó a usar un tipo de forma de leer textos de esta manera. ¿Qué es la persona que tiene un mal ojo? ¿Qué es un mal ojo? ¿Qué es tener un mal ojo? ¿En qué es un corazón malo? No, ¿qué es un mal ojo? ¿Envidia? ¿Alguien puede ser? ¿De qué otra manera lo pueden ver? ¿Odio? Odio. Es una persona que ve al otro siempre cosas malas. Que encuentra siempre lo malo. Sí, a veces me pasa con mi esposo. Me pongo a conseguir un trabajo nuevo. Y eso estoy contento. Entonces me dice. Ah, bueno, pero al final no llegué a terminar a qué hora. Y yo, cuando me dice algo bueno, yo estoy temblando sabiendo que me va a decir algo malo. Voy a ponerme loco. Entonces me dice. Pero no sé a qué hora empiece. Yo le digo. ¿Pero cómo no vas a hacer a qué hora empieza? ¡Pero sí tu trabajo! ¡Pero si toda la familia te está esperando! ¡Si no llegamos al fin de mes! El doctor me dijo que invita a los chicos y me tengo que dar desde comer. ¡Ah, qué bueno! No tengo excusa. Mi esposa. Eso pasa mucho. Entonces hay que cuidarse mucho. Me pasa muchísimo. Si lo puedo decir la verdad. Me pasa muchísimo. Yo sé que llega un punto que me pongo loco. Y tengo que hacerte lluvada de esto. Pero a veces tenemos tendencia. Yo sé. Yo sé que tengo la tendencia de ver lo malo. Ponerme nervioso con eso malo. Me pasa lo mismo también con el otro. A veces uno ve al otro y dice. Bueno, me voy a amigar. Me voy a amigar con el otro. Pasan diez minutos y ese dice la misma. ¡Es siempre la misma estupidez! ¡No puedo soportarlo! Y empieza a pelearse de vuelta con el otro. Entonces hay que tener un ojo malo. Puede ser envidia por eso. Pero también es siempre. Siempre encontrar lo malo. Hay que limpiarse. Limpiarse del ojo malo. Tratar de ver la parte buena. De lo que. ¿Me explica la zona de un chiburín de Salón Bay? ¿No? ¿Si? Adiviné. Ok. Tenemos nuestro lugar lindo. Bienvenido. Pero no. ¿Pero qué nos dice el chiburín de Salón Bay? Dice que la persona que tiene un mal ojo. El mal ojo saca a la persona de este mundo. Al final ¿Quién gana de eso? Nadie. La persona termina sufriendo constantemente. Todo el tiempo está mal. No quiere vivir. De malo a lo demás. De siempre mal a lo demás. El compañero del cuarto es un idiota. El del otro cuarto también es un idiota. Todos idiotas. Estoy siendo inteligente. Les odio a todos. Estoy triste. Si no me gusta donde estoy. Y al final saca a la persona de este mundo. Vamos a hablar otra vez. ¿Más? Misleva. Haca. Chesoneta. Digo. Esto hace que la persona termine odiando a todas las personas. No las puede soportar. Vale. Y así entonces la persona nunca está asentado. En la mente. Siempre está nervioso pasando de un tema a otro. Nunca está tranquilo. Yo llego a casa. Y sé que no puedo sentarme. Sentar y estudiar. Porque. No están lavados. Porque. Me molesta que no están lavados los platos. O me molesta. Que los nenes están dormidos. O me molesta. Que tengo el carnal de su pañal. O me molesta. Cuando uno ve mal ojo. Cuando uno siempre se enfoca en lo malo. Nunca está tranquilo él. Él. Él se lo pasa sufriendo. Él no puede sentarse a estudiar. ¿Cómo ustedes ven ejemplos de eso? Entre ustedes. ¿Les pasa? Sí. Deja de preguntarme. Oye. Sin nombrar gente. Sin nombre. Sin nombre. ¿Qué pasa cuando llegas a la caravan y los pañales están todos suces? Ya. Llega la caravan. Ya va. Nadie limpia. Se le aprecia el cacho. Bueno. Es un tema que hay que arreglar. Un tema que hay que arreglar. ¿Cómo? Hay que matar a los que le entren. No hay que iniciar más, ¿cuál es el caso? ¿Ves? ¡El malojo! ¡Saca a la persona del mundo! Literalmente ¿O? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que tratar de hacer las cosas con amor, con tranquilidad Sin enojarse, porque al final el que sufre es uno Pero sí, esas cosas hay que arreglarlas ¿Y ustedes qué me cuentan? ¿Es el lado silencioso? Pues a veces... Si... La gente es que se la ha pasado a cantando todo el tiempo y a las horas que desde la mañana y no dejaba venir a nadie Pero acá, ¿qué estamos aprendiendo? Que hay que ver todo con buen ojo ¿Ahora vamos a ver todo esto con buen ojo? Sí Ah, ok, bueno ¿Pero ustedes? Bien, ok Eliabu ¿De verdad en tu corazón, por favor? Ay, 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 ay Bueno, está bien Hay que tratar entonces de enfocarse en lo bueno, señores A veces hay que saber que el compañero de caravan no va a cambiar Hay que tratar de cambiar Hay que tratar de decirlo Pero decirlo siempre con amor, sin pelea Sin enojo, porque al final Uno está en su propio cuarto en la caravan sufriendo todo el tiempo Ni siquiera quiere ir a la caravan Hay que tratar de ver con un buen ojo Son cosas muy difíciles de... Sí, lo admito Tratar de ver a las demás partes buenas Enfocarse en una parte buena del otro Pero en una parte mala Es muy, muy, muy difícil El diablo puede averiguar ¿Con tal? Sí o sí, bonca ¿Ah? Sí o sí tiene que ser con bonca Bueno Está bien, si no querés liberado en tu corazón Te perdonamos Entonces La persona De Utamishabu La persona que siempre ve lo malo en el otro Deja enfocarse en lo bueno Hacemos una cosa de no limpio nada Esta vez limpio un poco Pues pensar en otro tema Ok, pensar en otro tema La persona que no se enfoca en lo bueno Utamishabu Siempre está Roto Siempre está con el corazón contrito De Inomo Shethi Como nunca encuentra su lugar De Obstén lo haramos Y al final Se va del mundo O sea No encuentra su lugar en el mundo Que la pasa sufriendo todo el tiempo Se llama Shatanaka Ado Shomer Esto es lo que nos dice Cirquea Vot Un si es lo hay en Ra'ah Si aquel que tiene un mal ojo Indulatoso el cabero Por las cosas buenas del compañero Como dice Jaume Diciendo también En cosas de envidia Venía a Jhonis por otro Y no puede soportar a su compañero Al día de este Reyectera A través de eso Llega a un mal instinto Si mi cabera la Reyectera Al final Una cosa es que El otro No le pueda dar lo bueno Que ponga en el negocio Las cosas malas Pero eso no tiene que ser No tiene que hacer que llegue Allí enterará Al despertar mi instinto del mar Y terminar siendo un pecado Yo por eso Yo llevar al calabán Me doy cuenta que Había No limpió No puedo Ver las cosas buenas de la Había Por ejemplo Pero Si no Si no no lo veo las cosas buenas Hay que tratar de llegar al próximo paso Que dice Ver que hago Ve este próximo paso Y este era el instinto del mar Osea Resultar mi Pulso del mar Entonces Ir y Darle una patada en la cara A Dios Porque Eso es un pecado Eso es un pecado Entonces se va a salir del mundo Pero por los pecados que haces ¿Se entiende lo que quiero decir? Osea Una cosa entonces Está bien No tenes que ver las demás bien Si no les vas a ver las demás bien Al final se va a despertar y decir No debes terminar haciendo vos un pecado Vos vas a terminar haciendo una transgresión Y el que va a poder ver sos vos Entonces hay que también Recordar siempre El mundo venidero Eso es lo que nos dice Porque por un lado podes enojarte con el otro Pero acordate del mundo venidero Que si hacés una transgresión Y lastimás al otro por eso Si lastimás al otro por eso El que pierde sos vos Al final perdés vos Entonces encima Aparte de tener la cara tan sucia Le pegaste al otro Y hiciste Una de la Y hay un Dios Y hay un juez Y siempre etc Ustedes no saben a lo que mereces En un tema sin esta abriot Al final la persona llega A tener odio por las criaturas O sea Y no puedes soportar a nadie Y no puedes soportar a nadie Y no puedes soportar a nadie Odia a todos Con el odio más grande que existe O sea Desde 3 Y no mostréme como Si la persona nunca encuentra su lugar Estas malas Estas malas Estas malas cualidades Sacan a la persona de este mundo Que no mostréme Estas cosas La persona no se encuentra a sí mismo En este mundo Y en este mundo La persona nos dijo También la venazma En otro lado Que se hace un madre Que se hace para hacer Que en realidad Es un nivel muy alto Que la persona logre Pues ya se haye En mi a sol y ahora Es que a ser de tzadik La persona tiene que sentir Y pensar Y que sabe que yo por lo menos No soy tzadik Al cual pa' ni un se jaberí Y es que hacer el tzadik Por lo menos Estoy contento con mis compañeros Son un genente tzadik Bueno Vamos a seguir con la próxima misna Pero en resumen Acordarse Yo diría que lo importante es Lo siguiente No ver mal No ver los puntos malos Tratar de hacer mucho mucho esfuerzo Por desforzar de los puntos buenos Por ver los puntos buenos Y recordar que eso Es bueno No solamente por el otro Sino por uno mismo Eso le da tranquilidad Y paz A la persona Y Si no logras hacerlo No terminar haciendo un pecado Por eso Y lastimando al otro Porque al final El que pierde Es uno Cuando no termina haciendo Una verdad Y lastimando a otra persona A pesar de que Tal vez tenga razón A pesar de hacerlo con Paz Como el Rebe decía Mejor En la familia Mejor en la pareja Mejor Una paz A través de Una mentira Que Una guerra Por la verdad Lo que quiero decir es No una mentira Si no Yo llego a casa Y me pregunto a mi esposa ¿Está todo bien? Yo digo En realidad yo pienso No, no está todo bien ¿No ves los pañales tirados por el piso? Pero yo digo Si está todo bien Y estar en paz Vale mucho más la pena Que decir Mira la verdad no Y pelearme Trae más paz a uno mismo Y también Evita que uno Se pelee Y lastime a los demás Cuando uno lastima al otro El que pierde es uno ¿Es difícil o no es difícil todo esto? ¿Eh? ¿Eh? ¿No están? ¿Es verdad que estoy casado? Si uno tiene El que tiene que hacer El que tiene que hacer entonces ¿Qué tiene que hacer entonces? Ay, pero pensarse como? Ehhh Ehhh Que Primero que nada hay que hacer iscafie ¿Qué es iscafie? Dobregarse Aguantarse No lastimar a los otros No molestar a los demás Nunca hacer a nadie sentir mal Nunca hacer al otro sentir mal Lo que no te gustaría que te hagan a vos No se lo hagas a los demás ¿Eh? Nada de lastimar Nada de violencia verbal Nada de decir cosas feas Segundo Hay que sí expresarlo Es cierto Saben que si ojalá a luz Dices una persona tiene Un enojo con otro ¿Qué tiene que hacer? Tiene que ir y decírselo No puede guardarse Está prohibido guardar el odio en el corazón Dice la raja Hay que ir y decirlo Pero Ir y decirlo de una manera que Se ve a la paz Te digo mirá Me necesito tal y tal cosa ¿Por qué me lo hiciste? Hablar Tratar de entender Explicar Pero guarda Está prohibido Hay dicho No odiarás a tu hermano en tu corazón Está prohibido Dice la raja Guardar el odio Hay que hablar con la persona Que le hizo mal a una Y decirle Me siento enojado Me siento lastimado Y a veces Uno no va a hacer eso Porque Por ego Por el ego de uno A veces el ego de nosotros No nos deja ir al otro Y decirle Me lastimaste Estoy enojado con vos ¿Por qué? Porque tu ego Ahí pierde esa chica A veces a uno le gusta mostrar A mi no me molesta nadie A mi no me afectas Vos ni siquiera me importas Eso es puro ego A veces hay que Bajar el ego de uno Y decirle La verdad que me lastimaste La verdad que me hace sentir mal Me duele lo que me hiciste No guardar el odio No guardar el odio en el corazón 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 Seguimos adelante Alguien quiere contarnos Una experiencia Que esta por tener Aunque tu No se por ahí a partir de ahora Va a haber experiencias extrañas El futuro lo decides tu Gracias ¿Los próximos que? 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 Ok Porque yo no entiendo por qué Por eso es el libro del sábado Y la alhajá El Shabbat ¿Por qué el sábado? ¿Qué sábado? ¿Qué sábado? ¿El sábado es el...? ¿Qué es eso? Bueno Ah, después de la notacia ¿Alguien quiere leerla? ¿Alguien quiere leerla? Me va a alegrar muchísimísimo Hoy Me presto digo que sea Leilu Nishmat Espirito Revasión del alma del chavo del ocho ¿Saben que se murió, no? No 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 Esa dada ¿Cómo? Raro ¿Largo? No es largo Rabí o sea Omer Por ahí, ahí está enumerado de otra manera ¿Cómo? ¿Me encontraron? ¿Quieres que te ayude? ¿Quieres que darme y te muestro? Ahí por ahí está enumerado diferente Ah, está en el tele quinto Estamos en llamando tele Acá ¿Ves? Navioso ¿Terminaremos clic a bot algún día? Tal vez sí Tal vez sí Yo creo que sí Uh, ahora vamos a tener una enseñanza muy importante para la caravan señores Muy importante ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Léle? ¿Yushuay? No No No, no Yugzai ¿No es ahí la Yugzai? ¿Rabí o sea Omer? A ver A ver ¿Hasta dónde? Eh, hasta donde dice Yugget ¿Sobamente? Es poco, sí, son cortitas Es poco, sí, son cortitas Es poco, sí, son cortitas Gracias ¿Qué es lo que dice? La Bia o sea Omer, dice la Bia o sea Que el dinero de tu compañero sea importante para vos como si fuera el tuyo Y prepárate para estudiar Torah Porque no es una herencia para vos Pero recibís sin hacer nada Una herencia recibís sin hacer nada A menos que vos tenés el que harén mató a tu padre Pero en general no hiciste nada para recibirlo Que todas tus acciones sean en aras del cielo Empecemos con esto que dice que el dinero de tu compañero es importante para vos como el tuyo Primero que nada Triqueabot tiene una virtud Que no hace falta ver muchas explicaciones Cuando la enseñanza es clara El dinero de tu compañero es importante para vos como el tuyo No gastes plata del otro Primero que nada no logres Segundo Si te prestan el teléfono para hacer una llamada Entonces no llames a Entonces no llame a hablar Texalquatl Texalquatl Tikamachalco 10.000 millones de horas Son nombres de México No? Sí, no llame a lo mejor Texalquatl, Texalquatl también es en algún lugar? Sí Yo sé que cuanto más T, I, L y C juntas más de que gano. Como... Es seguro la ciudad... Capital. Que tal cual. Que más, que otro... ¿Cómo? Por favor, decime que cuesta. Papanteca. No hables para tanto. Hay peores. Hay peores. Tica más alto. Pero, claro. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿En qué...? ¿En qué...? ¿En qué...? Bueno, Marte. ¿Qué onda? Pues, ¿sabes? Ay, 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 buen día. Vamos, 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 adelante. Vamos, adelante. Vamos, adelante. Que el día... Que el dinero de tu compañero sea importante para vos como el tuyo. Tariq se te daba un bien. Y empecé a ver, amado mío, hijo mío. Escribe así en tradición de la vida. Ni él que le gusta hablar con estas palabras. Ayer, Rabbeinu Tal, Amar, dijo Rabbeinu Tal, Amar, dijo Rabbeinu Tal, lo siguiente. Y un colímeta, Adán, delín, Torá. Si más a Torá no quemezco. Si Adán te dijeran, Adán, se vaquete, se esbanim, daim, haxayajim, de soles y se mató. Si a la persona nos llaman para un juicio, un juicio de Torá, o sea, un juicio de Torá, un juicio hecho por jueces que juzgan según las leyes de la Torá, quien sigue a la Torá está vengándose de la persona. La persona tiene que saber que el dinero tiene colores superiores, que tienen que ver con la raíz de tu alma. Vamos a parar las tabarísticas para decir que la plata nos llega a cada uno según sus acciones y según cuándo le tiene que llegar. Si llega un momento en que la plata se va porque le toca a otro, yo tenía una campera. Un día la perdí, le agarró a otro. ¿Por qué? Las chispas de divinidad que había en esa campera las tuve que elevar. Cuando se acabaron esas chispas, había chispas ahí que eran para otra persona. También pasa con los países del mundo. El pueblo de Israel, a través del exilio, va a un país. Eleva las chispas. Cuando sacaban las chispas, el país se los echa. Los manda a otro país. Este país que los echó pierde baja de nivel económico en todos los sentidos. El país donde los judíos van, sube económicamente. Cuando los judíos se morfan todas las chispas de ese lugar. Los echan de ahí también y se van a otro. Pero el país que los echó, baja económicamente. Y sube izquierda y a todos. Aquí ustedes pueden ver que donde hay judíos en general, hay plata. Menos en Israel y menos en Mikado. Entonces, ¿cómo pueden quitar las chispas de los que después todavía tienen chispas? Por supuesto, porque hay chispas que son para personas específicas. Y cada alma tiene chispas que tienen que refinar. Entonces, hay chispas que tienen que ser refinadas por tu alma. Y otras que tienen que ser refinadas por otro alma. Entonces, este agua que vas a tomar vos, es lo que tiene que ver con tu alma. No lo puedes tomar Gerson. Si la regalas. Si la regalas, entonces significa que es un para Gerson. Nosotros somos personas que elegimos si sabemos lo que toca, es lo que tiene que ver con nosotros. ¿Entiendes? ¿Cuándo se van a reunir todas las chispas? Todo el tiempo estamos solo subiendo chispas y elevándolas y elevándolas. Cuando hacemos una vela, hacemos una explosión de chispas y las tiramos a diferentes puntos. Carbinales, tenemos que volver a ir a buscarlas. Y tardan mucho más. Entonces, cuanto más rápido hagamos las cosas. Más rápido las chispas van a elevar. Ustedes saben que ahí en la cabana se dice el Shomero Munin. Shomero Munin es un revé de hace poco tiempo, jamás o mucho. Hasta que hoy en día se abrieron de él dos chispas y uno de esos hacieron dos de vuelta. Y que se llama Rev Arele Rock. Rev Arele, que inventó el chispas que se llama Shomero Munin, él escribe que en la Midá, cuando decimos la barajada de... Vitajón, la barajada de Vitajón. Hay una que es la de Vitajón. Cuando decimos... Ala Tzadikim, muy bien. En la Midá, una de las cosas de la Midá, es sobre Vitajón, sobre la confianza en Allem. Ala Tzadikim, Ala Hasidim, Mal Chikriyam Mechab el Israel. Por los Tzadikim, por los Hasidim, por los ancianos, varios de tu pueblo Israel, etc. Y dales un pago bueno a todos aquellos que confían en tu nombre de verdad. Y está ahí que la persona que tiene confianza en Allem, las chispas le llegan cuando tienen que llegar de todo ordenado. Y el que no tiene confianza y solamente confía en sí mismo y está constantemente con miedo, entonces las chispas tardan muchísimo más en llegar a él. La persona que tiene confianza en Allem es como un imán. Un imán muy grande. Y las cosas que tienen que llegar y las personas con las que tienen que hablar, y las palabras que tienen que decir, las dicen o vengo por eso, las cosas salen bien. Se encuentra justo con la persona que tiene que ver. Justo en Facebook saca amigos del tipo que tenía el negocio. Justo habla con la persona que tenía el negocio. Justo le dice las palabras que le dan confianza a la otra persona. Las chispas vienen a él solo. La persona tiene mucha confianza en Allem, que Allem lo va a ayudar siempre. Toda esta idea Allem siempre va a ayudar. La persona no confía en Allem. Tiene miedo, se la pasa teniendo miedo, lo que voy a comer mañana, lo que voy a comer hoy. Entonces generalmente, las chispas no se acercan a él solo. Sino que tiene que ir a buscar calle en su lugar. Entonces tiene que llegar acá y llegar tarde. O sea allá, y si no es otro tipo. Lo mandaron a la calle Ciudadela, y en realidad era Ciudadela de la otra parte de la ciudad. No esa. Tiene que llamarse el colectivo 188. Que va para un lado, en vez de que tiene que ir para el otro lado. Y tarda mucho en encontrar las chispas en su lugar. La persona que tiene confianza, cuando decimos, cuando decimos, dale, pago bueno a todos los que confían en tu nombre, hay que tener intención de pedir a Allem que nos dé confiante en él, para que las chispas nos lleguen rápido. Y las chispas que esparcimos por culpa de nuestros pecados, se vuelvan a juntar cerca de nosotros. Y también, una cosa más que tiene que ver con las chispas, es que cuando uno derrama semen en vano, también hace una explosión de chispas, más grande que con cualquier otro pecado en general, y esparce las chispas por muchos lados, y por eso eso provoca pobreza, porque la persona tiene que ir de verdad a buscar todas las chispas en su lugar, que a mí tarda muchísimo y le cuesta mucho. La amenazan dice lo siguiente, Talmud dice que aquel que tira migas de pan, decide pobreza. Y la amenazan dice, migas de pan, migas de pan, aquel que las tira, migas de pan. Y se amenazan que aquel que le daba a ser hermano, tira migas de cerebro. Entonces, mucho más pobres se hacen. No es literal, igual es mi caso. Lo que quiero decir es, por eso la persona tiene que ir a buscar las chispas, que tarda más, cuesta más, porque esparce mucho más las chispas y le cuesta más conseguir su sustento. Por eso dice la amenazan, que ir a la mitve, que eso arregla el pecado este, de la emanación de ser hermano, hace que la persona tenga sustento mucho más fácil. Cuando la persona va a la mitve muy seguido, tiene sustento más fácil, porque las chispas se llegan más rápido. Y también, en la verdad que decimos, en la vida que decimos, Mecapetz y el Jeamo Israel, que ayer junta a los exiliados del pueblo de Israel, dice que la intención de los exiliados, no solamente la gente del pueblo de Israel que están en la diáspora, sino también las chispas de divinidad que están en la diáspora, en especial las chispas de divinidad que nosotros tiramos y las almas que nosotros esparcimos en el mundo a través de la elevación de semen en vano. Y hay que pensar ahí, en el nombre divino que es, se forma a partir de las letras que están en esa bendición, que es el nombre Get, Bet y la letra Bab. Tiene la intención en ese nombre, y ese nombre ayuda a la persona a poder juntar las chispas más rápido. Y con esto terminamos. Disculpen que no...